Ya te echo de menos Dicen los psiquiatras que estamos mal Y que aún así nos queremos Que esto de pensarte me pone down Y este maldito veneno Que no sé qué me pasa y me pone mal Cada vez que te veo Dices fue mi culpa Pero te olvidaste que los detalles El tiempo pasa en factura Que no se puede hacerle tanto tan No a quien te bajo la luna No vengas a decir con tus mentiras Que ya no puedes más No puedes más Devuélveme el aire Y lo que perdí Los sueños, las tardes Tanto que te di Traté de olvidarte Pero no he podido Y al fin Aquí estoy otra vez Muriendo por ti Sabes que sueño contigo baby Por la noche diciéndome Tengo frío, me mata el deseo Y quiero tenerte conmigo Y ahogarme en tus besos No puede ser Ya me estrellé contra la pared Yo de idiota escribiéndote versos Y tú como siempre Buscándome un cuento Evadiéndome Sabes, no quiero ver Lo que hiciste o deja de hacer Es tu vida, lo sé muy bien Pero todos tenemos un cuerpo Con alma y un sexto sentido Sabes muy bien Que me mata Y eso al final Dices fue mi culpa Pero te olvidaste Que los detalles El tiempo pasa fastura Que no se puede hacerle Tanto, tanto A quien te bajo la luna Ni vengas a decir Con tus mentiras Que ya no puedes más No Devuélveme el aire Y lo que perdí Los sueños, las árabes Tanto que te di Traté de olvidarte Pero no he podido Y al fin Quisiera contarte Que nunca perdí De lo que vivimos No me arrepentí No Tan cerca y distante Dos monos opuestos Que al fin Aunque quieran volver No pueden fingir